Hasta el momento se han reportado 160 comparendos, 24 vehículos inmovilizados, se han presentado hasta la mañana de hoy 5 accidentes, donde han resultado 4 personas lesionadas. Estas fueron cifras entregadas por la Autoridad de Tránsito en Barranca Bermeca el último fin de semana con puente festivo de vacaciones. Para Fernando Leizarazo, comandante de la Guardia de Tránsito, dos de los accidentes de mayor consideración se registraron en el corregimiento del centro el sábado anterior y el de hoy en la vía que conduce a la vereda Pénjamo, donde un conductor con su vehículo se salió de la vía por esquivarón canino. El involucrado en ese último incidente, registrado hoy a las 7 de la mañana, fue trasladado a la clínica Magdalena, donde se recupera de una fractura en su brazo izquierdo. El sábado tuvimos un accidente bastante serio en la vía al corregimiento del centro, más exactamente ahí por la vereda La Sira, entre dos vehículos, pérdida total y ahí resultó una persona lesionada. Leizarazo afirmó que las cifras de accidentalidad han disminuido en comparación con el 2015. Sí, efectivamente, a la fecha, hasta el 30 de junio, han ocurrido 470 accidentes, donde 294 de ellos han sido lesionados y 176 solo daños. Con respecto al año pasado, estábamos hablando de un promedio de 550, 600 accidentes. Entonces, hay una reducción bastante considerable. Atribuimos a esto de pronto a la campaña agresiva que hemos hecho este año con nuestras unidades. Las campañas de sensibilización como la de la cebra continuarán para inculcar en los ciudadanos, peatones y conductores el acate de las normas de tránsito y así disminuir los índices de accidentes.